Hay un ejército diferente que hasta aquí quiere llegar. No trae armas ni violencia, es ejército de paz. Son los soldaditos y tu vida alegrarán. Y ahora con ustedes, los soldaditos. Hola amiguitos, esta es Estrellita de Amor y estás escuchando Los Soldaditos Family Club. Estamos aquí en nuestro hermoso árbol, en la cima, en nuestro fortín. Una semana más para hablar contigo, para aprender del Señor. Y hay una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, como dice la palabra. Y yo creo que la paz también se debe a que Sarita no ha llegado. ¿Dónde estará Sarita? Hey Jay, ¿tú has visto a Sarita? No, yo no la he visto por aquí. ¿Has sabido de ella hoy? No. ¿Dónde estará? Ay, 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 ay. Ay, llegué, llegué, llegué. Ay, Sarita, Andrés José, ayuda a Sarita. A ver si está bien. Sarita, ¿pero por qué entraste corriendo? Ay, es que venía tarde, perdonen, perdonen, pero llegué, llegué, llegué. Y acabas de tener un accidente, ¿estás bien? Ay, eso me pasa por entrar corriendo. Pero gracias a Dios estoy bien, solamente un poco machucada Ay, esa entrada tuya fue completamente atropellada Prácticamente aterricé Pero ¿por qué llegaste tarde? ¿Tu papá se retrasaron? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tuvieron algo en el camino? Bueno, no fue culpa de mi papá y mi mamá Ah, entonces, si no es de ellos, ¿de quién fue? Bueno, en realidad fue mi culpa Es que anoche me acosté un poquito tarde Y no me quería levantar Y luego me tardé mucho para estar bella y hermosa para estar aquí con ustedes ¿Sabes, Sarita? El tema de hoy es evitar accidentes Y muchos de los accidentes ocurren cuando estamos tarde Porque venimos a la prisa Si te hubieses acostado temprano, te levantabas entonces temprano Y podías hacer tus cosas tranquilamente Y llegabas aquí a la hora adecuada I'm sorry, tienes razón Y no hubiera tenido que entrar corriendo Bueno, pero para continuar, ¿qué tú crees si oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en el día de hoy Y que aprendamos muchas cosas nuevas? Buena idea y de una vez, ora por mí para ver si se me sana este golpe ¡Muy bien, Sarita! Oremos, bajamos la cabeza, cerramos nuestros ojitos y damos gracias a Dios ¡Gracias, Dios, por este día! ¡Gracias porque nos vas a enseñar cuán grande es tu cuidado sobre nosotros! Te pedimos que sanes a Sarita de su golpe Para que pueda estar restablecida rápidamente ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! Ahora, Sarita, ¿qué tú crees si le ponemos un poco de música? Con la canción de Mrs. Bunny Que se llama Tú me rodeas, ¿te gustaría? ¡Ay, sí, sí! Y luego viene Don Proverbios En la sección ¡Ponte en forma! ¡No te vayas que los Soldaditos Family Club continúa! Y si, Bunny, ¡qué terror me da cuando llega la hora de dormir! ¡Qué vergüenza! Mi amor, ese problema lo tienen muchos niños y adultos también Yo lo tenía hasta que creí lo que dice Dios en su palabra Ven, créele y cántale al Señor conmigo lo que dice el Salmo 139 Tú me rodeas por delante y por detrás Me envuelves con tu mano poderosa Se me hace muy difícil entender Tu gran amor y protección sobre mí Tú me rodeas por delante y por detrás Me envuelves con tu mano poderosa Se me hace muy difícil entender Tu gran amor y protección sobre mí Nunca me puedo esconder de ti Nunca podré huir De tu presencia Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Si me fuera de un extremo, otro del mar A ti también Tú me guiarás No importa donde pueda yo estar Conmigo tu Señor Siempre estarás con eso Mi espacio siempre me acostaré Así mismo también me dormiré Al terror no ocuro no temeré Porque solo tu yoga me hace vivir confiado Tu ángel acamparte alrededor de mí Si tú estás conmigo Yo podré conterme Me dices contigo, yo soy tu Dios Tu mano poderosa, te sostengo yo Nunca me puedo esconder de ti Nunca podré huir De tu presencia Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Si me fuera de un extremo, otro del mar A ti también Tú me guiarás Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Si me fuera de un extremo, otro del mar Allí también Allí también Tú me guiarás Esa Es la protección de papá Gracias papá Dios por tu protección Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Si me fuera de un extremo, otro del mar Allí también Tú me guiarás Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Y si bajara lo más bajo también Allí también Tú me guiarás Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Si me fuera de un extremo, otro del mar Allí también Tú me guiarás Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Y si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Tú me guiarás Si me fuera de un extremo, otro del mar Allí también Tú me guiarás Si subiera al cielo, allí estás tú Y si bajara lo más bajo también Y si bajara lo más bajo también Y si bajara lo más bajo también Además, ofrecemos talleres para maestros del Ministerio de la Niñez Comunícate llamando también al 407-439-5705 o 787-460-1200 787-460-1200 Ponte en forma Ponte en forma Ponte en forma Ponte en forma con la Palabra de Dios Memoriza el texto bíblico del día Con Don Proverbios, el libro de la sabiduría La Biblia La Biblia Hola amiguitos, les habla Don Proverbios, el libro de la sabiduría El texto para memorizar hoy se encuentra en el libro de Salmos Capítulo 34, versículo 7 Y dice así El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Repitan conmigo El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Amiguito y amiguita, esa es una buena noticia Si tienes a Jesús en tu corazón y eres obediente a Dios, lees su palabra, no tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo El Espíritu Santo de Dios te guía y cuida en dondequiera que estés Recuerda, si quieres adquirir sabiduría, pon en forma tu cuerpo, mente y espíritu leyendo la Biblia, la palabra de Dios Si nos acabas de sintonizar, estás en Los Soldaditos Family Club y esta es Estrellita de Amor Y hoy estamos hablando acerca de cómo evitar accidentes Estrellita, hablando de accidentes Si yo me caigo, si tengo algún accidente, eso es porque Dios no me está protegiendo No Sarita, siempre estamos protegidos por Dios, Él envía a sus ángeles para que te guarden y te cuiden Quizás a lo mejor la caída hubiese sido más grande ¿Sabes? Dios quiere que estemos seguros Dice la Biblia en el Salmo 91 Que debajo de sus alas estaremos seguros Como nos enseñó Don Proverbios en el Salmo 34, 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, de los que le temen y nos defiende ¡Wow! ¡Qué versículo tan hermoso! Saber que Dios está protegiendo a aquellos que le tememos Yo te amo, Jehová y no quiero hacer nada que lo enoje Pero hay veces que los niños y las niñas se ven involucrados en situaciones difíciles de accidentes Ya sé por qué no siguen las reglas de seguridad Por casualidad, lo estás diciendo por mí Bueno, vamos a pensar en algo Cuando tú llegaste aquí, ¿tú tenías que entrar corriendo o caminando? Caminando No había necesidad de que entraras corriendo, ¿verdad? Porque quería llegar temprano Si querías llegar temprano, tenías que levantarte más temprano, Sarita Es verdad Por eso es importante que sigas las reglas de seguridad Cuando papá y mamá te dicen, no toques eso, no vayas solo a ese lugar, no corras, no te subas ahí Te lo están diciendo por tu seguridad Pero hay algunos niños que no quieren seguir las reglas de sus padres Porque creen que ellos están diciendo eso para que no se diviertan Eso no es así, ellos lo hacen porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros Pero, Estrellita, ¿y la historia cuándo viene? Ya prontito la vas a escuchar Pero antes vamos a escuchar una canción de Bethany Angel que se llama No Temeré Y Joe el Explorador, ¿cuándo viene? También después de la canción y nos va a hablar hoy sobre la basura ¿La basura? Así es, un tema muy, muy interesante No se vayan que los soldaditos Family Club ¡Continúa! Cada día se oye de guerra y del odio en el mundo Hambre está acá, terremotos allá Están entre todo donde quieras A algunos les faltan las aguas del cielo Y a otros les sobran las aguas del mar No temeré, solo lavaré El rey de Reche ya viene No temeré, fuerte serviré El rey de Reche ya viene Pronto en las nubes le veremos bajar Vestido en su gloria a los suyos rescatar Cada día se oye de guerra y del odio en el mundo Hambre está acá, terremotos allá Están entre todo donde quiera A algunos les faltan las aguas del cielo Y a otros les sobran las aguas del mar No temeré, solo lavaré El rey de Reche ya viene No temeré, fuerte serviré El rey de Reche ya viene Pronto en las nubes le veremos bajar Vestido en su gloria a los suyos rescatar No temeré, solo alabaré El rey de Reche ya viene El rey de Reche ya viene No temeré, fuerte le serviré El rey de Reche ya viene Pronto en las nubes le veremos bajar Vestido en su gloria a los suyos rescatar Pronto en las nubes le veremos bajar El planeta Tierra y todo lo que en él hay Lo creó Dios Es nuestra casa Y la debemos cuidar Como lo hace Joe el Explorador Sigamos sus consejos en Salvemos la Tierra Saludos amiguitos y amiguitas Este es su amigo Joe el Explorador En la sección Salvemos la Tierra Hoy les hablaré sobre los desechos o basura ¿Cuántos de ustedes han visto personas Que se comen o beben algo y tiran las envolturas, las latas o las botellas al suelo? Quizás lo hacen por no pasar trabajo Por no caminar un poco más en busca de un bote de basura O simplemente porque no les importa el ambiente Yo espero que ustedes no sean de ese tipo de personas La basura afecta el ambiente Afecta a las personas Afecta a las personas y puede causar accidentes Los desechos o basura Producen condiciones inadecuadas Para la vida al degradar el ambiente Aumentando la cantidad de microorganismos Causantes de enfermedades Así como la presencia de materia tóxica Que pueden generar gases que ocasionan daño a la piel A las vías respiratorias Irritación a los ojos Y alergias Aparte de los efectos Repulsivos a la vista Y al olfato O acatela No huelen bien Los desechos o basura Desordenados resultan Un buen hábitat para plagas Al brindarles fuentes Estables de alimento Y condiciones de vida A ratas Mosquito Cucarachas Moscas Y otras alimañas Que transmiten al ser humano Muchas enfermedades También pueden causar accidentes Como cuando Alguna persona tira Una botella de vidrio Este vidrio puede Causar que otra se corte Y causar una grave herida Seamos responsables Seamos considerados E higiénicos Los desechos O basura Tienen su lugar Unos en el bote de basura Y otros se pueden reciclar Recuerda Al cuidar la tierra Y la creación Cuidamos la casa Que Dios nos dio Nuestra historia de hoy Se titula Cuidado en la calle Escuchemos Ay, tío, tío Bendición Gilberto Dios te bendiga ¿Qué te pasa? Te ves asustado ¿Estás bien? Sí, tío Todo bien Pues no lo pareces Mira cómo estás Luces como si hubieras visto Un fantasma En un fantasma Por poco me convierto ¿Qué dijiste? No, nada ¿Qué? ¿Cómo te ha ido hoy? Todo bien Nada nuevo Bueno, hasta que llegaste Tío Tío ¿Por qué dices eso? Porque sé que te pasa algo Y de aquí no sales Hasta que me digas Tío Quítate eso de la mente Es verdad No me pasa nada Bueno Si no me quieres decir Yo no te voy a obligar Está bien Es verdad Me pasó algo Ah Ya ves Si yo te conozco No te molestes, tío Lo que pasó No tiene importancia Bueno Tu cara no refleja eso Además Si es algo que tiene que ver contigo Para mí Sí tiene importancia Gracias, tío Ven Acércate Cuéntame ¿Qué fue lo que pasó? Si te cuento No me vas a regañar Bueno Todo depende Bien sabes Que más que regañarte Te aconsejo No se lo vas a decir A papi Y a mami ¿Verdad? Eso no te lo puedo prometer Tú sabes Que en mí Puedes confiar Pero si lo que me vas a contar Es algo Que pone en riesgo Tu bienestar Y seguridad Es bueno Que tus padres Lo sepan Es verdad Pero no es gran cosa Solo que pasé Un gran susto ¿Un susto? ¿Dónde? Alguien trató De hacerte daño No, tío Tranquilo Lo que pasó Fue que yo estaba jugando Con una pelota En la acera De repente Se me fue Para la calle ¿Y qué pasó? Salí corriendo Detrás de ella Y no me di cuenta Que venía Un auto ¿Y qué pasó? ¡Oh, pobre Gilbertito! Yo espero Que no me pase Nada malo Por eso es que Nunca debemos De jugar en la calle Y siempre seguir Las reglas De seguridad Pero vamos a ver ¿Qué le sucedió? No me di cuenta Que venía Un auto ¿Y qué pasó? Gracias a Dios Nada El auto Venía lento Parece que La persona Que manejaba Vio la pelota Y se imaginó Que detrás Venía yo Sí Un niño Despistado Pero dime Luego ¿Qué pasó? Le dio Tiempo A detenerse Y se detuvo Justo Frente a mí ¿La persona Te dijo algo? Yo no sé Si dijo algo Del susto Dejé la pelota Y salí corriendo Ay, Gilberto Dios te cuidó Y debes dar Gracias Por eso Eso es verdad Recuerda Jugar en la calle Es peligroso Sí Ya lo sé Nunca Debes cruzar Una calle Solo Pero Si Por algún motivo Tienes que cruzar Debes seguir Unas reglas De seguridad ¿Reglas de seguridad? ¿Cuáles son? La primera Ya te la dije Nunca debes Cruzar Solo Y si por una emergencia Tengo que cruzar En ese caso Buscas un adulto Que te ayude Y si no hay algún adulto En ese caso Llegas Te detienes Y miras Para todos Los lados Cuando no venga Ningún auto Cruzas caminando Nunca corriendo Porque no puedo correr Así llego más rápido Al otro lado Porque si corres Te puedes tropezar Y venir un auto Y no verte Tienes razón Gracias Tío Nunca me olvidaré De eso Recuerda Algo más Si hay un puente Peatonal Utilízalo siempre Así es más fácil Más fácil Y más seguro Evitas accidentes Proteges tu vida Y la de los demás Gracias Tío Siempre seguiré Las reglas De seguridad Bendición Dios te bendiga Y no corras Que te puedes caer Esta historia Que escuchas hoy Es parte de nuestro libro Libretos cortos Grandes resultados Ideal Para utilizar Como historias Para niños Teatro de títeres O para dramatizarlas La puedes conseguir En nuestra página web Lossoldaditos.com Lossoldaditos.com Escuchemos a Remy Que nos canta Mira Antes de cruzar Mira hacia ambos lados Antes de cruzar Porque un carro viene Y te puede dar Usa siempre el puente Peatonal Y sigue las reglas De seguridad You better look both ways Before you cross the street A car might be approaching You don't want to get hit Always use the crossing lines When you cross the street Please follow the rules For your own safety Piensa en esto Como Dios cuida de nosotros Como nuestro Padre Celestial Nuestros hijos esperan Que le cuidemos Y los protejamos En todo momento Es por esto Que nosotros como padres Debemos velar Que ellos tengan Un crecimiento seguro Debemos de cuidar Especialmente Si son pequeños Que el lugar Donde ellos se muevan Sea uno seguro Y libre de accidente Pero no solo Debemos cuidar Donde ellos se mueven Sino también Las personas Que le rodean Estas deben de ser Personas que aporten A su bienestar Y seguridad Libre de maltrato Todos estos esfuerzos Los hacemos físicamente Pero nada es más poderoso Que la cobertura de oración De papá y mamá Recuerda Piensa en esto ¡Ay! Ya llegamos al final Recuerda Búscanos en Lossoldaditos.com Me voy ¡Oji! 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 ¡Hola! Te habla Sarita De los soldaditos Y quien más La más bella Hermosa y talentosa ¡Ay, ay, ay, ay! Para que te enteres Que llegó a YouTube ¡Sí, ay, ay, ay! Lo que grandes y chicos esperaba ¡Me esperaba! El canal oficial de Sarita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué emoción! ¡Sí, qué emoción! En cada video disfrutarás De nuestras aventuras Y aprenderás cosas Que no sabías ¿Cómo? De una manera sana Y divertida Muy divertida Más vale que te inscribas ahora Ahora mismo No te pierdas ninguna De las ocurrencias De Sarita y EJ Así son ¡Mira a EJ! ¡Me dañaste el anuncio! ¡Ups!